Su Espíritu Santo Y aquí el fuego hará derramar El gozo vendrá Y todo mi ser te alabrá Qué glorioso es sentir Su poder, su Espíritu Santo En mi ser más cerca de ti Bendito su ganor por la eternidad Tu Espíritu Santo En mi ser la prueba Me ayuda a vencer Tu fuerza me da Tu gracia me da Seguridad Qué glorioso es sentir Su poder, su Espíritu Santo Por mi ser más cerca de ti Sentir visitado por la eternidad Su Espíritu Santo dará A todo el que acepta su cruz El gozo vendrá El gozo vendrá Por siempre su vida A cambiar Qué glorioso es sentir Qué glorioso es sentir Su poder, su Espíritu Santo Tanto en mi ser más cerca de ti Sentir visitado por la eternidad En mi ser más cerca de ti En mi ser más cerca de ti Sentir visitado por la eternidad